una vez más nuestro corazón está lleno de alegría en poder compartir este espacio especial de nuestro programa la iglesia en estudio tu amigo y servidor el pastor Raúl Cuaical estamos contentos de poder llegar hasta tu casa a través de nuestros distintos canales y a través de las redes sociales y juntos terminar este trimestre que realmente ha sido de mucha bendición y esta semana hemos visto tantas bendiciones que a veces el ser humano se las pierde por no aceptar a Cristo como su salvador hay muchos amigos que esta semana están tomando lindas decisiones en la carpa hay muchas personas que se levantan y se ponen de pie en nuestra campaña metropolitana 846 este recuerda en el segundo boulevard en los ángeles puedes venir tenemos aún más noches tenemos premios los médicos misioneros el pastor Sousa con los mensajes de salud que están ayudando a mejorar nuestro estilo de vida y por supuesto el tema principal de profecía a través de nuestro evangelista evangelista y ya conocido el pastor Hugo Gambetta acompáñanos date cita vale la pena viajar una hora dos horas de donde tú estás créeme lo que sí tal vez sea cansado el viaje pero cuando tú regreses a tu casa en la noche después de recibir la palabra de Dios vas a poder decir valió la pena entremos al estudio de este día jueves 24 de junio para seguir compartiendo la palabra de Dios con el título hoy nuevo pacto y la misión que es la misión porque yo debo de compartir con otros el amor de Cristo lo vamos a ver a través de esta mañana pero hay que empezar de la manera correcta pidiendo la dirección de nuestro Dios para que él sea hablando a través de este servidor querido y cariñoso Padre Celestial esta semana ha sido una semana especial porque has cambiado nuestro nuestra tristeza en gozo nuestra amargura en gozo nuestro corazón egoísta marchito podrido a un corazón limpio puro sin mancha un corazón vacío a tener un corazón a tener un corazón a tu santa ley en nuestro corazón y a tenerte a ti habitando y viviendo en nuestro corazón a tener las promesas que si un día nuestros seres queridos mueren cuando tú vengas por segunda vez los levantarás y ya sin problemas de salud restaurados y si nosotros hemos de quedar vivos hasta cuando tú vengas poder ser transformados y mirarte cara a cara y decirte gracias gracias porque cumpliste gracias porque demostraste que eres un Dios que no mientes y gracias porque veniste a llevarnos y tu promesa fue cumplida quédate con nosotros lo pedimos en el nombre de Jesús amén ¿Qué es la misión? la misión es lo que toda empresa tiene para poder alcanzar sus metas es hacia donde nosotros queremos llegar en Juan capítulo 3 3 versículo 16 Dios resume todo su plan de trabajo y mira algunos detalles especial Juan 3 16 mira aquí algunos detalles especial conmigo vamos a hacer reglón tras reglón letra tras letra lee conmigo Juan 3 16 mira lo que dice ahí porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna ya vimos que Dios amó al mundo pero yo quiero darle un énfasis a esta parte especial para que todo aquel que en él crea pongámosle un énfasis ¿cómo puedo hacer para que todos crean en Dios? y aquí viene nuestra razón de ser del evangelio eterno aquí viene la razón de ser de que por qué todos los días salimos al aire que por qué todos los días tenemos programas en vivo para ti por qué las 24 horas está un pastor aquí predicando por qué cada sábado el pastor Gambetta y los demás pastores del ministerio estamos en diferentes lados predicando porque es el anhelo de nuestro ministerio y de nuestro corazón cumplir lo que Dios pidió que todos crean en él y la única manera que para que todos crean en él la única manera para que todos crean en él es llegar hasta tu casa y mostrarte la verdad presente y mostrar el estilo de vida que una persona debe llevar en los tiempos finales mostrarte que la palabra de Dios es una palabra que hay que leerla mostrarte las profecías para estar preparados para cuando Cristo venga cuál es la razón de ser de este ministerio cuál es la razón de ser de este canal cuál es la razón de ser de este programa la iglesia en estudio cuál es la razón de ser de las predicaciones de cada pastor es cumplir el mandato de Dios y que todos lleguen a creer en Cristo Jesús mira lo que dice Mateo capítulo 28 versículo 19 una de las últimas palabras de Jesús hacia sus discípulos de manera personal visible estando él aún con ellos mira lo que les pidió los discípulos llegaron donde él y Jesús les da palabras de esperanza y les dice por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones ir es un verbo en gerundio significa mientras vas se puede aquí traducir mientras vas mientras haces tus actividades diarias mientras caminas mientras conduces mientras estás en tu casa mientras estás en el trabajo yendo yendo se puede ahí se puede traducir este verbo así mientras todos los días estás en tu vida si entregaste tu vida a Cristo si abriste tu corazón a Cristo y estás viviendo la experiencia de la salvación necesitas ir a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas estas cosas y aquí viene el énfasis por tanto yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de el mundo agradezco al equipo de producción que está tras cámaras para que este programa salga de manera especial ellos también están predicando la palabra de Dios a través de los dones y los talentos que Dios pone en ellos tal vez tú no los veas en la cámara y solo ves y solo ves aquí a los pastores pero tras cámaras hay muchas personas que están sirviendo a Dios para que la palabra de él pueda llegar a tu casa y a tu corazón queremos agradecerte de parte del Pastor Víctor Manuel y de parte del Pastor Raúl que está encargado de esta semana a todo el equipo de producción de nuestro canal que el Señor los bendiga por poner sus dones y sus talentos al servicio de Dios pero también amigo que nos estás viendo tú también tienes dones también tienes talentos ponlos al servicio de Dios cumple la misión de predicar el Evangelio a otras personas mientras vas manejando puedes ir conversando con la persona que está al lado tuyo y contarle lo que Cristo hizo hizo en tu vida el gozo que Cristo te dio la esperanza que Cristo te dio el nuevo corazón que Cristo te da la alegría de que un día los muertos en Cristo van a resucitar hay muchas personas que no conocen esta preciosa verdad la verdad presente no ha llegado a sus corazones y tú hoy puedes ser un canal de bendición y de comunicación para con otras personas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales pueden compartir nuestras programaciones con todos tus amigos puedes etiquetar a través de las páginas de Facebook de Youtube es momento de compartir con los amigos el mensaje que está cambiando tu vida y así como está cambiando tu vida puede cambiar a otros porque decidí ser pastor terminé yo mi colegio muy temprano a los 16 años y en ese mismo ahí momento decidí estudiar teología y ya son más de 15 años que llevo sirviendo a Dios como pastor y yo espero que sean muchos más ahora Dios me trajo a este país a esta ciudad a este ministerio para seguir compartiendo la palabra de Dios estaremos pronto abriendo una iglesia especial en Santa Bárbara así que te invitamos si tú estás cerca de este sector muy pronto te daremos la dirección donde estará funcionando la iglesia del evangelio eterno en ese sector donde tu servidor el pastor Raúl será el pastor de ese lugar te invito a que también te unas si estás cerca de este sector estaremos muy pronto dándote ya la dirección donde estaremos adorando y alabando a Dios y cumpliendo con la misión de predicar a otros de enseñar a otros pero no enseñar solo unas unas cuantas cosas la palabra de Dios dice enseñándoles que guarden todo si tu iglesia no te enseña todo es porque no es la iglesia de Cristo nuestro ministerio enseña todo lo que la Biblia dice y practica todo lo que la Biblia dice y predica y acepta todo lo que la Biblia dice las iglesias del evangelio eterno procuramos cumplir con todo y enseñar con todo lo que la palabra de Dios dice es por eso que te invitamos a que seas parte de nuestro ministerio para juntos poder compartir la verdad presente a otras personas que hermoso es predicar yo no me canso de poder estar todos los días hablándote de lo que Cristo hace por ti a veces predicamos en la mañana predicamos en la tarde predicamos en la noche tenemos que viajar hacia nuestras casas llegamos cansado y al siguiente día seguimos porque lo hacemos por dos razones primera porque amamos a Dios y un día lo aceptamos como nuestro salvador y segundo te amamos a ti y es el deseo de nuestro ministerio de nuestro canal de todos los que formamos el evangelio eterno de todos los pastores de todas las iglesias de poder llegarte con el mensaje de salvación y que tú también puedas ser bautizado y te puedas unir a una iglesia triunfante a la esposa que esperará al esposo que es Cristo Jesús que se está preparando mira lo que dice la sierva de nuestro Dios con respecto a la misión de la iglesia lee atento conmigo a la pluma inspirada a través de la sierva Elena G. de Juay lee conmigo esta cita especial por favor no puede haber cosa tal como una vida estrecha para toda alma relacionada con Cristo Jesús no hay mejor vida en este mundo que vivir una vida de servicio a Dios los que aman a Jesús con mente alma y corazón y a sus prójimos como a sí mismo tienen un amplio campo para usar sus habilidades e influencia ningún talento debe usarse para tal para complacer su propia vida el yo debe morir y nuestra vida debe estar escondida con Cristo en Dios cuál es la mejor vida que una persona puede vivir la vida de servicio a Dios muchas personas podrían decir pastor los pastores hubiesen podido estar ganando más dinero si trabajaban afuera no el canal tal vez pudiese ganar más dinero pudiese tener más ingresos si pusieran las propagandas de cosas que se venden de productos que se venden no no es nuestra misión nuestra misión es la misión de salvarte es por eso que nosotros prendemos cada día las cámaras los trabajadores vienen cansados de la campaña prenden las cámaras tras monitores para poder llegar a ti con la única y la verdadera esperanza que es Cristo Jesús a través de tu santa palabra es por eso que nos motivamos todos los días a estar aquí frente a ti para llegar a tu corazón para llegar a tu hogar para llegar a tu celular a tu computadora a tu dispositivo para que el mensaje de Dios pueda ser predicado por todo el mundo y pronto Cristo venga a llevar a una iglesia que sea preparado ¿te gustaría cumplir esta misión con nosotros? únete a nuestro ministerio ¿cómo lo puedes hacer? a través de las iglesias o a través de donaciones que servirán para que el canal siga cada día siendo transmitido y que muchas personas puedan hacerlos ahí tienes nuestros datos hay muchos amigos que son ángeles de esperanza a través de sus donaciones Dios bendiga el corazón dadivoso de las personas que permiten que este canal siga con vida y si se unen muchas personas más podrán encontrar a Cristo como su Salvador a través de nuestros medios de comunicación ¿y sabes que dice Dios cuando tú lo haces de esa manera? mira lo que dice Romanos capítulo 10 versículo 14 y 15 lee conmigo la palabra de Dios abre tu Biblia Romanos capítulo 10 versículo 14 y 15 mira lo que dice ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿y cómo pues creerán en aquel que no han oído? ¿y cómo oirán si nadie les predica? ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian las buenas nuevas de salvación cuán hermosos son los pies cuán hermosos son las personas que dan sus donaciones que predican que son parte de este ministerio cuán hermosos son los pies de los pastores que van caminando todos los días a predicar cuán hermosos son los pies de nuestros líderes de iglesia de nuestros laicos que salen todos los días a predicar cuán hermosos son los pies de las hermanas que salen todos los días a predicar cuán hermosos son los pies de las parejas misioneras que salen todos los días a llevar el mensaje a otras personas cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que comparten la misión de los que llegan con el mensaje de esperanza la miesa es mucha y hay necesidad y hay un espacio para ti en nuestro ministerio hay una silla esperándote en nuestro ministerio yo no sé si tal vez algún profesional está aquí viendo y me dice a mi me gustaría salir en el canal para transmitir comunícate con nosotros nuestro ministerio está con los brazos abiertos de que juntos todos podamos compartir la palabra de Dios a diferentes lados enseñar todo lo que Dios mande mira esta cita preciosa que tenemos para ti ahora a través de la pluma inspirada de nuestra profeta Elena de Juay mira lo que dice no puede haber cosa tal como una vida estrecha para toda una alma con Cristo los que aman a Jesús con mente alma y corazón y a su prójimo como a sí mismo tienen un amplio campo para usar sus habilidades e influencias la repetí nuevamente esta cita porque quiero darle un énfasis a esta parte tienen un amplio campo para usar sus habilidades y su influencia hay mucha gente que aún no conoce hay muchas casas que aún no abren las puertas de su corazón para Cristo hay muchos amigos y familiares que aún no comparten a Cristo como su Salvador y aquí quiero hacerte la invitación especial y aquí quiero hacerte la invitación especial únete al ejército únete al pueblo de Dios únete a nuestro ministerio únete a la verdad presente únete al evangelio eterno para juntos proclamar la verdad presente y llevar esperanza a este mundo ¿te gustaría hacerlo así? que el Señor bendiga tu día estaré orando desde el estudio para que tú te conviertas en un predicador de Cristo y muy pronto Cristo pueda decir de ti cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz que el Señor te bendiga disfruta de este día y comparte con otros el amor de Cristo Jesús y comparte con otros